Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta decimonovena audiencia pública en este periodo de sesiones 169 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestro agradecimiento inicialmente para la Universidad de Colorado, aquí en Boulder, a su decano James Samaya por albergarnos como anfitrión, por invitarnos a ser esta la sede de este periodo de sesiones y a los miembros de la sociedad civil que han venido para la intervención en la audiencia y a los miembros del ilustre Estado de Honduras. El tema que vamos a abordar y lo hago en compañía de los comisionados Flavia Pio de San, profesora muy ilustre de Derechos Humanos y también el profesor Joel Hernández, quien además es el relator de País para Honduras. Vamos a tratar el tema de la situación de personas criminalizadas y privadas en libertad en el conflicto postelectoral en Honduras. Esta audiencia ha sido pedida por Amnistía Internacional, el Comité por la Proliberación de Presos Políticos, la Coalición contra la Impunidad y el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Ya ustedes conocen las reglas del juego, 15 minutos para cada una, que les ruego el favor de mantener al máximo con la precisión requerida. De todas formas, nosotros vamos utilizando las banderitas para el manejo más adecuado del tiempo. Entonces, sin más preámbulos y de nuevo con la reiterada bienvenida, tiene el uso de la palabra los miembros de la sociedad civil hasta por 15 minutos. Buenos días, señores comisionados, señoras comisionadas, representantes del Estado hondureño, y público que nos acompaña. Agradecemos a esta ilustre comisión el espacio que se nos ha brindado para exponer las graves violaciones a los derechos humanos que enfrentan las personas criminalizadas y privadas de libertad en el contexto del conflicto postelectoral en Honduras. Mi nombre es Brenda Mejía, de LERIC, y en representación de la Coalición contra la Impunidad, Amnistía Internacional y CEGIL. Me acompañan en la mesa Fanny Bennett, de la Asociación de Jueces por la Democracia, Carol Cárdenas, del COFADE, Carlos Paz, de Caritas, San Pedro Sula, y Kenia Oliva, del Comité por la Libre Expresión. Quien les habla, me referiré brevemente al contexto en que se desarrolla esta audiencia. Fanny Bennett y Carol Cárdenas informarán sobre los procesos de criminalización y las violaciones al debido proceso de las que son víctimas las personas judicializadas. Carlos Paz se referirá a las condiciones en que han estado detenidos los presos políticos, y finalmente, Kenia Oliva expondrá nuestras peticiones ante esta comisión. El 26 de noviembre de 2017 se realizaron elecciones generales en Honduras. Durante la madrugada del 27 de noviembre, el tribunal anunció que el candidato de oposición aventajaba a Juan Orlando Hernández. Este anuncio estuvo precedido por la interrupción de varias horas del sitio web del tribunal. En días posteriores se fue informando un cambio en la tendencia de los resultados de la elección, lo que generó la desconfianza de la población en las instituciones gubernamentales hasta que fue confirmado el resultado final. Finalmente, fue declarado presidente a Juan Orlando Hernández. La candidatura de Hernández era considerada ilegal por varios sectores en virtud de la prohibición constitucional de la reelección presidencial y de las acciones de la Sala de lo Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral que avalaron su participación. Como consecuencia de lo anterior, las personas empezaron a manifestarse y a movilizarse reclamo de lo que consideraron un fraude electoral. El gobierno respondió a estas manifestaciones pacíficas con el uso desproporcionado de la fuerza y suspendiendo garantías, en particular la libertad de circulación durante los 10 primeros días de diciembre. Así, en este contexto, la protesta social era considerada como un acto delictivo de criminalidad organizada y estructurada, siendo quienes participaron en ellas blancos de ataques sistemáticos, persecución, vigilancia, tratos crueles, inhumanos, degradantes, tortura, difamación y calumnias. La persecución se focó en líderes de oposición y en personas con algún nivel de visibilidad o liderazgo en las comunidades. Una vez identificadas estas personas, se realizaron allanamientos domiciliarios arbitrarios, detenciones sin orden judicial y con implantación de pruebas, coaccionando a los detenidos para la aceptación de cargos. De esta manera, 1.396 personas fueron detenidas hasta el 31 de diciembre de 2017 y al menos 117 personas fueron judicializadas por diferentes delitos. La mayoría de los detenidos fueron liberados pero continúan enfrentando procesos penales. Sin embargo, 13 personas continúan privadas de su libertad, encontrándose 11 de ellas en prisiones de máxima seguridad. Si bien los procesos penales contra estas personas se siguen por delitos comunes, lo cierto es que la persecución estatal obedece a una estrategia de castigo del disenso político. A pesar de lo anterior, el Estado de Honduras se niega a reconocerles como presos políticos. Cedo la palabra a Fanny Bennett. Los procesos de criminalización y judicialización producen graves consecuencias sobre la vida de las personas, quienes ven afectadas sus relaciones familiares e interrumpidos sus proyectos de vida. Como ejemplo, presentaremos el testimonio de María Elena Almendárez Padilla, compañera de hogar de Johnny Salgado, criminalizado en el contexto de las protestas. Quien no está presente el día de hoy porque su visa no le fue entregada a tiempo. Fue una horrible experiencia para nosotros como familia. La policía, pues, iban tirando bombas lacrimógenas y tirando bala viva. Entraron a la fuerza a la casa de nosotros. Entraron adentro, adentro, donde nosotros estábamos encerrados, porque estábamos encerrados. Los agarraron a patadas la puerta. Luego entraron a la casa y tomaron a Johnny a la fuerza y luego entraron a los cuartos con mi hijo mayor a ver si teníamos algo, alguien escondido. De ver que no teníamos nada, entonces tomaron a Johnny a la fuerza y se lo han llevado y lo han tirado como que si fuera un un animal al carro a la patrulla, a la paila. Y lo anduvieron paseando la misma policía por toda la cuadra. Los volvieron a tirar gas a la casa de nosotros, donde estábamos con nuestros hijos. A la policía no le ha importado que hayan habido niños ahí en la casa, cuando los tiraron esas bombas ahí en la casa de nosotros. Y de ahí se lo llevaron a él, se lo llevaron a él para ahí, para el centro penal. En ningún momento ellos los han dado ninguna información de que la policía, de que lo van a detener por algún X motivo. No que ellos dicen que pues porque le han agarrado con arma o... y él en la casa pues no teníamos nada. Que dicen que a él lo agarran en las protestas protestando y él en ningún momento andaba protestando. Estábamos en la casa cuando a él lo sacan de la casa a la fuerza. Hicieron firmar también un papel donde él ni siquiera sabe leer. Le dijeron que si no lo hacía pues lo iban a... la misma policía dijo que lo iba a golpear si no lo hacía. Le dieron un trato horrible, horrible ahí. Hasta para nosotros como familia también. Eso era horrible cuando nosotros íbamos. Viera a todos los que lo decían los policías. Y en el centro penal donde le fue llevado pues fue tratado como un criminal. Él me llamaba a veces y me decía o me mandaba mensajes con alguien que iba. Me decía que él ya no quería estar ahí porque eso era horrible. Lo trataban muy mal. No tenían que dormir, la comida. El trato de la misma policía. Es horrible. Nosotros no tenemos una tranquilidad pues después porque él continúa firmando. Cada quince tenemos que estar pendientes pues de que él vaya a firmar. Es horrible. Pierde de trabajar si él está trabajando. Y hay patrones que a veces no le quieren ni dar el permiso. Para nosotros como familia pues fue horrible porque él era la cabeza de la casa. Y pues yo quedé sola en esos momentos y con dos hijos adolescentes. Y uno pues iba a entrar al colegio. Y fue horrible. Pues yo tenía que ver, teníamos que imaginar, maquinar de dónde iba a ingresar este niño a estudiar. Fue horrible. El Estado ha recurrido a la aplicación de la Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Territorial en Materia Penal que tipifica delitos de crimen organizado como estrategia de criminalización de las voces disidentes. Los requerimientos fiscales contra las personas detenidas fueron presentados por delitos comunes como daños, portación ilegal de armas en contra de la seguridad interior del Estado de Honduras, portación ilegal de explosivos o material de guerra o combate o fabricación casera, ilícitos de guerra, uso indebido de indumentaria, daños en contra de la municipalidad, robo agravado, daño agravado, incendio agravado en el perjuicio de la Secretaría de Seguridad de Honduras, asesinato, atentado, tentativa de homicidio. Lo anterior transgrede la figura de juez natural y la independencia judicial. Asimismo, al utilizar la anterior ley, la jurisdicción nacional niega la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, invocando motivos de peligrosidad. Por otro lado, las personas que han sido liberadas han sido objeto de vigilancia permanente en sus residencias y negocios por parte de la policía. En el 2013 se reformaron varios artículos del Código Procesal Penal relacionados con la prisión preventiva que prohíben la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión para 21 tipos penales que fueron utilizados para criminalizar a los opositores políticos durante la crisis electoral. Además, se han dado casos de arrestos sin que existan medios de pruebas suficientes. Por ejemplo, se utilizaron videos de redes sociales de manifestaciones pacíficas en el caso del exiliado Eduardo Enrique Urbina y de las 11 personas detenidas en Las Vegas, Santa Bárbara, para criminalizarlos. Cedo la palabra a Carol Cárdenas. Nos preocupa la falta de acceso a los expedientes y la seriedad para celebrar las audiencias, impidiendo que se prepare una estrategia de defensa. En un caso concreto, el juzgado señaló la audiencia inicial con un día de diferencia de la audiencia de declaración de imputado, siendo este un día inhabil. Contrariamente, se observa un retardo injustificado en las etapas subsiguientes. Esto ocurre, por ejemplo, al momento de presentar los recursos de apelación, que en algunos casos tardaron más de seis meses para llegar a las cortes de apelaciones. En los casos de la localidad de Pimienta, el expediente que fue enviado a la corte de apelaciones estuvo no localizable durante más de 30 días, hasta que por las acciones de los defensores de derechos humanos fue identificado. Por todo lo expuesto, es claro que el derecho penal está siendo utilizado para someter a los disidentes políticos a procesos injustos. Por ejemplo, fue incorporado la causa procesal del opositor Edwin Robelo Espinal como prueba de sus antecedentes penales en un expediente del 2013 de la Fiscalía de Derechos Humanos, en el cual él denunciaba violaciones a derechos humanos, particularmente hostigamiento y allanamiento a su residencia por efectivos militares y fiscales de jurisdicción nacional. Asimismo, resaltamos el uso de la figura de testigos protegidos, parecidos más bien a testigos anónimos, para fabricación de pruebas. Se acude, además, a peritos que pertenecen a la acusación pública sin que exista la posibilidad para la defensa de presentar peritos. Por otro lado, es preocupante que los tribunales que conocen las causas están valorando como hechos probados las circunstancias descritas en los requerimientos fiscales y así confirman automáticamente la detención preventiva de los imputados durante las audiencias iniciales. En los casos de Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, la Corte de Apelaciones resolvió el recurso presentado por los representantes sobre la competencia de los juzgados de jurisdicción nacional. No solamente rechazó el mismo, sino además señalando que los imputados pertenecen a un grupo de organización criminal. La Corte de Apelaciones debe confirmar o revocar las resoluciones de los jueces de instrucción, pero no decidir extrapetita. Le cedo la palabra a mi compañero Carlos Paz. Como es de conocimiento de la ilustre comisión, las condiciones de los centros penitenciarios en Honduras no cumplen con los mínimos estándares internacionales. La sobrepoblación penitenciaria es un problema estructural histórico que impacta profundamente las condiciones de vida de las personas detenidas. Sumado al anterior, los centros penitenciarios son administrados por la policía militar. En los casos de las personas detenidas en el contexto del conflicto, las autoridades penitenciarias agravaron las condiciones de detención como parte de la estrategia de castigo. La primera violación se configura por el hecho de haber sido enviados a cárceles de máxima seguridad, aun cuando fueron acusados de delitos comunes. Los presos políticos ubicados en celda de 2 por 2 metros, donde conviven de 5 a 7 personas mezclándose indiciados con condenados, donde incluso habían sido recluidas recientemente personas con tuberculosis. Las celdas no cuentan con suficientes camas, no tienen ventilación adecuada y sin ninguna luz natural. En la tolva, los presos tienen derecho solo a dos horas de luz natural por mes, lo que incumple con los estándares internacionales y constituye un trato cruel inhumano y degradante. Por otro lado, el derecho a la representación legal no está respetado en las prisiones de máxima seguridad. Los detenidos no pueden encontrarse con su representante legal con la privacidad debida. Lo mismo ocurre con la visita de los organismos de defensoría. Las visitas con las familiares son también vigiladas, lo que afecta el derecho a la privacidad. A este respecto, ya se pronunció esta ilustre convención en la visita en Loco a Honduras. No obstante, estas recomendaciones aún no han sido respetadas. Ahora, las personas detenidas no pueden elegir libremente un profesional médico que atienda sus necesidades. Los servicios están limitados a los servicios de extrema urgencia. No se puede obtener servicios regulares ni tampoco el ingreso de medicamentos. Edwin Rubelo Espinal y Raúl Álvarez, por ejemplo, fueron mantenidos en celda de aislamiento. A los detenidos de pimienta les raparon el pelo al llegar, dormían en el suelo, no contaban con insumos de higiene personal y los mantuvieron incomunicados durante 16 días. Por otro lado, evidenciamos el uso desproporcionado de la fuerza en contra de la población penitenciaria al grado de causar graves violaciones de derechos humanos que van desde los malos tratos, las torturas, hasta la desaparición forzada. Aprovechamos el contexto de la celebración de esta audiencia para informar a esta honorable comisión interamericana que a finales del mes de agosto del año en curso se presentó un proyecto de ley para el otorgamiento de amnistía amplia e incondicional a las personas encauzadas en el marco de las reclamaciones de derechos y el ejercicio de la protesta pública. Cedo la palabra a mi compañera Kenia Oliva. Un minutito nada más. Las organizaciones presentes en esta audiencia solicitamos a la ilustre comisión que solicita al Estado que reconozca la existencia de presos políticos y tome medidas para su liberación. Ordene al Estado de Honduras que respete el derecho al debido proceso de todas las personas detenidas en el contexto de la crisis electoral, incluyendo la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Inste al Estado hondureño a reubicar a las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis postelectoral que están en cárceles de máxima seguridad a centros de detención para personas indiciadas. Exhorte a la Relatoría para las personas privadas de libertad a dar especial seguimiento a la situación de las personas privadas de libertad en cárceles de máxima seguridad en el país y priorizar una visita para monitorear dicha situación. Incluya en su comunicado final de audiencias y en su informe de visita in loco de julio de este año la situación descrita a lo largo de esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Le agradecemos muchísimo el impecable manejo del tiempo que han tenido. Le corremos traslado al Ilustre Estado de Honduras por el mismo tiempo exacto de 15 minutos. honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, peticionarios de la audiencia y demás presentes. El Estado de Honduras comparece a este 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como muestra de su compromiso de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, de rendición de cuentas y de transparencia ante los organismos internacionales en esta materia. A esta audiencia me acompaña una delegación interinstitucional. Agradecemos a la Comisión la reciente visita in loco a Honduras, en la cual se sostuvo un diálogo franco y abierto para el fortalecimiento de los lazos de cooperación y contribución en manera conjunta para la mejor tutela de los derechos humanos de la población hondureña. Reiteramos el compromiso manifestado durante la visita para implementar las recomendaciones preliminares recibidas, las cuales constituyen una guía orientadora para el Estado en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. La audiencia a la que se nos ha convocado este día es situación de personas criminalizadas y privación de la libertad en contexto del conflicto postelectoral en Honduras. Es oportuno mencionar que el Estado de Honduras participó en las 167 periodo de sesiones de la CIP celebrada en la República de Colombia, en donde se desarrolló una audiencia sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto postelectoral, en la cual el Estado hondureño demostró apertura y plena disposición para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Asimismo, en la reciente visita in loco del 30 de julio al 3 de agosto del presente año, la Comisión pudo verificar y obtener información sobre los temas relacionados para la presente audiencia. En este marco, informamos a la Comisión que en Honduras se ha iniciado un diálogo político auspiciado por las organizaciones de las Naciones Unidas ONU como un espacio de encuentro entre los diversos sectores políticos en la búsqueda de soluciones para consolidar la unidad de la familia hondureña y promover la prosperidad y el bienestar nacional. A ese efecto, se han constituido cuatro mesas de trabajo. Una, mesa de los hechos del proceso electoral 2017 y reelección presidencial. Dos, mesa de derechos humanos. Tres, mesa de reformas constitucionales y fortalecimiento del Estado de Derecho y cuatro, mesa de reformas electorales. Ello demuestra la voluntad del gobierno y la existencia de acciones reales para poder superar la crisis postelectoral. Nuestra comparecencia se enmarca en hechos del contexto, libertad de reunión, asociación y manifestación debido a procesos y delitos políticos. Respecto a los hechos del contexto y del derecho de reunión y libertad de asociación, el 26 de noviembre de 2017, en Honduras se celebraron elecciones generales a nivel presidencial de diputados y corporaciones municipales. Posterior al proceso electoral, se iniciaron diversas manifestaciones en varias zonas del país, especialmente en las cabeceras departamentales, algunas de las cuales se desnaturalizaron caracterizándose por el surgimiento de actos de violencia y hechos delictivos. Conforme datos de la Secretaría de Seguridad, implicaron detenciones por delitos de hurto, robo, encubrimiento, tenencia ilegal de armas y material explosivo, asociación ilícita, atentado e incendio, los cuales son delitos comunes. Muchas de las detenciones se realizaron en fragancia. En este contexto, también se destacan los delitos contra la vida e integridad física de los agentes del orden y daños materiales causados a su infraestructura y equipamiento. Dada la magnitud de las acciones relatadas, las cuales constituyeron perturbación grave de la paz y la necesidad de garantizar la seguridad y bienestar de la población, el Estado se vio en la obligación de emitir el Decreto 084-2017, que aprobó únicamente la restricción del derecho a la libre circulación de 6 p.m. a 6 a.m. por un periodo determinado de 10 días, mismo que fue modificado, reduciendo su ámbito de aplicación en forma progresiva, en tiempo y geográficamente, a medida que la situación de riesgo iba disminuyendo. Durante el periodo pre- y post-electoral, se destacó la participación de maras y pandillas, quienes aprovecharon la situación para realizar actos de violencia. Asimismo, estos grupos criminales realizaron actos violentos y de intimidación antes y durante el proceso electoral, amenazando a miembros de partidos políticos y electores a no votar, poniendo en precaria la participación democrática de la ciudadanía al privar del y el ejercicio de sus derechos fundamentales a gran parte de la sociedad. El Estado de Honduras ha reiterado su respeto al derecho constitucional de manifestación pacífica. Sin embargo, es evidente que los actos descritos como pueden ser considerados como expresión del derecho de reunión y protesta pacífica, reconocidos por el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. El 28 de enero de 2018, la Secretaría de Seguridad registró 897 manifestaciones durante el contexto post-electoral, dato que refleja que la población ejerció el derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica. En los casos que existió violencia o la comisión de delitos por los participantes en ciertas manifestaciones, los agentes del orden se vieron en la necesidad de aplicar los códigos de conducta y principios básicos sobre el empleo de la fuerza proporcional de acuerdo a los protocolos internacionales respecto al debido proceso como garantía de detenidos. En lo concerniente a las detenciones en el marco del decreto referido que dispuso la restricción temporal del derecho a la libre circulación, todas las personas detenidas en aplicación de este fueron puestas en libertad en los términos establecidos en la ley, enfatizando que en ningún momento las detenciones se realizaron en forma arbitraria respecto a los detenidos y procesados por la comisión de delitos tipificados como delitos comunes, entre ellos hurto, robo, encubrimiento, tenencia ilegal de material explosivo, asociación ilícita, atentado e incendio, es necesario aclarar que a todas las personas detenidas por los delitos mencionados se les garantizó el goce de los derechos que le asiste a todo ciudadano en un proceso judicial. Las personas que se encuentran guardando prisión preventiva gozan de los derechos de alimentación, revisiones médicas, derecho a visita conyugal, entre otros. A todos los detenidos se les ha respetado las garantías consignadas en los artículos 8 y 25 de la CAD, entre ellos, hacer oídos con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, la presunción de inocencia, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable y derecho de recurrir las resoluciones o fallos ante juez o tribunal superior, el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes, entre otros. En lo que respecta al debido proceso en casos de imputaciones por acciones que han resultado en muertes y lesiones. El Estado de Honduras ha reiterado el compromiso de investigar todos los hechos acaecidos en el contexto postelectoral con el fin de determinar responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de los familiares y víctimas en los casos en que se presumen violaciones y derechos humanos. Dada la importante labor que realizan las organizaciones de sociedad civil en esta materia, se ha tomado en cuenta cada uno de los casos reportados por ellos. En relación a las muertes acaecidas durante la crisis postelectoral, es importante señalar que el Ministerio Público dirige la investigación a través de órganos de investigación especializados como la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y la Dirección Policial de Investigación, DPI. En dichas investigaciones se continúan realizando todas las diligencias pertinentes. A la fecha se ha presentado un requerimiento fiscal contra un policía por la muerte de un menor. Se han realizado las exhumaciones de quienes no fueron autoseados oportunamente, a excepción de una que deberá practicarse en la República de Nicaragua. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos ha presentado un total de 18 requerimientos fiscales contra oficiales de policía y militares por suponer los responsables de delitos comunes durante el período postelectoral, información que pudo ser constatada por la CID en su reciente visita en LOCO. Se destaca que el accionar del Estado es continuo para la prevención, investigación, sanción y reparación en caso que las violaciones sean debidamente comprobadas. Respecto a los delitos políticos, este tema fue abordado como el principal punto en la Mesa de Derechos Humanos del Diálogo Político, habiéndose evaluado la adopción de una amnistía para las personas actualmente procesadas en el marco del contexto postelectoral. En la Mesa de Derechos Humanos se analizó y discutió las disposiciones legales aplicables, entre ellas el artículo 205 constitucional que en su numeral 16 se establece. Corresponde al Congreso Nacional la atribución de conceder amnistía por delitos políticos y comunes con nexos. Fuera de este caso, el Congreso Nacional no podrá dictar resolución por vía de gracia. Asimismo, el Código Penal define que son delitos políticos comunes con nexos con políticos los que tengan relación directa o inmediata con un delito político, o sean un medio natural y frecuente de perpetrar, realizar o favorecer este. En razón de lo anterior, no se llegó a un consenso dentro de la mesa en el sentido de que a ese tipo de delitos se le pudiera conceder la amnistía. Sin embargo, se acordó elevar el tema a la Comisión Política del Diálogo. Sobre los hechos abordados en la presente audiencia, la SID emitió recomendaciones, por lo que el Estado espera que la información aportada en esta audiencia sea considerada como parte de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas como resultado de la visita in loco. El Estado de Honduras reitera la importancia del respeto, protección y promoción de los derechos humanos como un pilar fundamental en la actividad de los órganos del Estado. El presidente de la República ha renovado el compromiso de apoyar la labor de la SID como lo ratificó durante la visita in loco, en la cual se profundizó sobre diferentes situaciones del contexto, así como varios aspectos para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Muchísimas gracias y quedamos a disposición para las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias al ilustre Estado de Honduras. Llega el momento de reflexiones y de preguntas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También presento como integrantes de la mesa especialistas de la Secretaría, nuestra Secretaría adjunta, la doctora María Claudia Pulido y el abogado especialista Álvaro Botero Navarro. Si tienen algunas inquietudes también las podrían formular, pero de preferencia que sean los comisionados. Es simplemente una reflexión porque aquí tenemos esencialmente a la persona más comprometida, que es el comisionado Joel Hernández, en su doble calidad y condición, porque no solamente es el relator para Honduras, sino también el relator temático, que se refiere a los derechos de la población carcelaria, la población reclusa. Entonces, por esa circunstancia será él de preferencia quien haga la mayoría de reflexiones. Sin embargo, me llama la atención algunas cosas de lo que hemos escuchado hasta ahora. Particularmente tengo la convicción de que cada día es más difícil hablar de presos políticos cuando las legislaciones han cambiado. Yo diría que en contra de la posibilidad de que eso exista, es decir, tratando en lo posible de acabar, como se supone que el delito político fue una conquista que tuvieron las comunidades, pues cada día se hacen cambios legales, tanto en materia sustancial como procedimental, para efecto de evitar que la calificación de los hechos tenga que ver con sedición, con rebelión, con azonada, con delitos que tengan ese tinte. Y claro que se ha pasado a un tema de represión de protestas sociales y para ello, pues bueno, es el uso de otra clase de tipos penales. Entonces, ya es daño en bien ajeno, ya es incendio, ya es lesiones, bueno, todas las cosas, pero cuidándose mucho de que no vaya a haber tintes de carácter político a efecto de evitar este tema que trae la sociedad civil al tapete, que es el tema de la eventual persecución por cuestiones ideológicas y políticas. Eso lo tengo más o menos claro y cada día lo evidencio más y es una posición que realmente vengo asumiendo desde hace bastante rato. Por esa circunstancia, cuando en la intervención del Estado nos dicen que esa primera gran protesta que generó lo que la sociedad civil nos dice, como que fueron 1.396 personas que fueron detenidas y por lo que entiendo reseñadas, es decir, las dejaron listas, si bien a la mayoría las soltaron, pero sí las dejaron reseñadas a efecto de hacerles el seguimiento posteriormente por la persecución o la persecución de investigaciones, que eso fue realizado por maras y pandillas y que los integrantes de esto fueron grupos criminales. Entonces, me parece muy complejo decir que personas como en la que aparece en el video la señora que relata lo que ocurrió a su marido haga parte de grupos criminales cuando participó en una protesta social derivada de una oposición en el fondo de carácter político y difícil que pueda haber un entendimiento claro cuando desde la orilla del gobierno se está tildando de criminales a los que hayan participado en las protestas, con la égida de que las protestas fueron realizadas por maras y pandillas, grupos criminales. Anoté la expresión de lo que escuché, pero en esas condiciones yo entiendo que es complicado lograr un acercamiento, pero a nosotros nos corresponde sí velar porque las personas que hayan sido objeto de aprehensión tengan el máximo de garantías posibles. Yo rogaría muchísimo el favor que ojalá y pudiéramos leer, aplicar las recomendaciones que al respecto existen en la publicación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos y la situación de personas privadas de libertad. Pero bueno, aquí ya estoy incursionando en temas que le corresponden al profesor Joel Hernández. Y simplemente para dejar hecha la referencia correspondiente a que ojalá y tratemos en lo posible de evitar, de prescindir, de decir que todos tengan ese mismo tratamiento como la frase que escuché hace un rato. Por esa circunstancia, dejo ahí mi reflexión y le doy el uso de la palabra al profesor Joel Hernández, relator doble. Gracias, presidente. Empiezo por expresar a los peticionarios que me hago cargo ya de la última petición que ustedes han hecho, la de dar un especial seguimiento a las personas que fueron detenidas en el marco de las protestas de la época postelectoral. Agradezco mucho haber solicitado esta audiencia y agradezco también a la representación del Estado por su participación. A ambas partes nos han dado información que nos va a permitir dar continuidad a nuestra visita. Tengo que expresar el reconocimiento de la comisión, reiterar el reconocimiento de la comisión por haber tenido todas las facilidades para llevar a cabo la visita in loco en finales de julio, principios de agosto de este año. Ha sido un instrumento de gran utilidad para la comisión. Nos ha permitido tener una radiografía muy completa de cuáles son los desafíos que existen en materia de derechos humanos en el Estado hondureño, los avances que ha habido, pero también los temas pendientes. Con un espíritu de contribuir en el avance de la Agenda de Derechos Humanos, la comisión hizo 25 recomendaciones. No voy a individualizarlas, ustedes conocen el comunicado de prensa de la comisión. Ese es un informe preliminar, tengo que señalar. Está la comisión preparando el informe final de la visita. Y precisamente lo que ambas partes nos han proporcionado en esta audiencia, tanto sociedad civil como Estado, nos dan insumos muy importantes, nos actualizan información que nos van a permitir avanzar mucho en tener el informe más completo posible. Dicho esto, también la comisión ha tomado debida nota del establecimiento de una mesa de diálogo nacional y hemos seguido con atención las cuatro mesas de trabajo que están realizadas. Ahí hay un par de peticiones que yo me permitiría hacer. Una primera, una invitación a los que participan en las mesas de diálogo de que en la correspondiente a Derechos Humanos tengan en cuenta las recomendaciones hechas por la comisión en su visita. Están diseñadas con el propósito de darles a ustedes una carta de navegación, una hoja de ruta sobre dónde están los temas pendientes y esperamos que esto contribuya precisamente para darle sustancia y resultados a las mesas de Derechos Humanos. Pero segundo, y déjeme pasar al tema de lo que aquí se ha denominado presos políticos y que usted, procuradora, nos ha dicho cuál ha sido el tratamiento del tema en la mesa de diálogo nacional. Yo creo que tenemos que tomar el tema en su verdadera naturaleza. Es decir, tenemos un grupo de personas que fueron detenidas en el marco de las protestas que se encuentran pasando por un proceso penal, algunas de ellas se encuentran detenidas y que está en el interés de todos de que estos procesos penales se den con el debido proceso y que la detención, la internación se lleve a cabo conforme a estándares internacionales, estándares interamericanos. Creo que este es un grupo, un grupo de especial atención, de tal suerte que si existe cualquier titubeo, cualquier duda, cualquier alejamiento sobre una aplicación del debido proceso en su justa dimensión, entonces crea en la opinión pública esta percepción de que son presos políticos. Y por el contrario, si encauzamos los procesos y contamos con una magistratura independiente que pueda examinar en su justa dimensión las acusaciones, las pruebas que se presentan las partes, entonces creo que tendremos elementos para poder ver este grupo de una manera con estricto apego a derecho. En el fondo, mi llamado, mi invitación es darle un seguimiento muy puntual a este grupo de personas, lo va a hacer la comisión, porque precisamente lo que queremos evitar es cualquier percepción de que están siendo criminalizadas en razón de su participación en las protestas. Tuvimos nosotros la oportunidad de visitar cuatro centros de detención en nuestra visita. Desafortunadamente, situaciones climatológicas nos impidieron llegar a Ilama, teníamos un gran interés de ir a Ilama precisamente para conocer de cerca las condiciones de las prisiones de máxima seguridad. Pudimos ir a otra que no es de máxima seguridad, Choluteca, que nos dio también un panorama muy amplio del sistema penitenciario hondureño. ¿Qué es lo que estamos nosotros observando? Que Honduras tiene un gran desafío en tema de seguridad ciudadana y que, sin embargo, si bien reconocemos que el Estado hondureño tiene una obligación frente a la ciudadanía de proveer por la seguridad ciudadana, tiene que hacerse esta labor dentro del debido respeto a los derechos humanos. Y es ahí donde hemos tomado testimonio de personas donde sienten que rebasan los umbrales de proporcionalidad y de necesidad las condiciones de internación en prisiones de máxima seguridad. Nos preocupa mucho que haya estos excesos, nos preocupa mucho que sea un régimen que se aplique de manera arbitraria y que se aplique a personas que no muestren ningún peligro a la sociedad y que sean sometidos a ese régimen, porque vulnera sus condiciones de detención, violenta su dignidad y no solamente la del detenido, sino también la de la familia que ejerce su derecho de visitar a sus familiares y que son sometidos a revistas personales, a veces invasivas, y repito, sin que exista ni la necesidad ni tampoco la proporcionalidad para el caso que se aplique. Son temas que hemos abordado en el marco de nuestra visita. Hay una recomendación muy específica en donde tiene que ver precisamente con las políticas en materia penitenciaria que son el resultado de nuestra visita. Me estoy refiriendo específicamente a la recomendación 19, que invita a considerar el artículo 10 del reglamento de visitas a fin de contemplar únicamente cumplimiento de requisitos esenciales para garantizar la seguridad interior al centro de los penales. Es algo también que nos parece importante estar muy al pendiente. Esos son los comentarios, señor presidente, que me surge de las intervenciones. Entonces, queremos ponernos a la disposición de ambas partes, de sociedad civil y del Estado, para tener cualquier información. Reitero que esta audiencia tiene la importancia, la relevancia de permitirnos centrar nuestra atención en un grupo de personas y la invitación entonces es precisamente a que exista un apego estricto al debido proceso en los casos de estas personas para evitar cualquier percepción no deseada de la situación que guardan estas personas, aunado a mejorar sus condiciones de detención, a las cuales ya me he referido. Muchas gracias, señor relator. Y le uso la palabra la doctora Flavia Pío de San. Gracias. Dicen que no hay ni idea de tocarlo. No. Sí. Buenos días. No. Sí. Buenos días a todas y a todos. Saludando inicialmente a la sociedad civil, su representación y también al Estado. Yo tengo tres preguntas, señor presidente, de manera muy puntual. La primera tiene que ver con los 22 civis que perderon su vida de forma violenta, cómo el Estado está a exercer el deber de investigar, procesar y sancionar los perpetradores y también al alcance de la reparación a los familiares de las víctimas. La segunda pregunta vuelve al tema del comisionado Joel sobre la amnistía. Hay disenso, como el Estado no plantea, por parte de la mesa. El tema ahora es submetido a la comisión política. Pero aquí también enfatizo la misma perspectiva desde los estándares interamericanos, la libertad de expresión, derecho de manifestación de protesta, la pedra angular de toda la sociedad democrática. Y en realidad estas personas están privadas de su libertad en virtud de su actividad política. El ejercicio del derecho fundamental de manifestación de libertad, de expresión y de protesta. Entonces, una vez más, un apelo para que considere los estándares interamericanos en materia de libertad, de expresión y derecho de protesta. Y mi tercer y último punto tiene que ver con el uso indebido y desproporcional de la fuerza por parte de los agentes públicos, no estatales, porque los números son muy expresivos. 1.396 personas detenidas en el marco de las protestas, en el contexto postelectoral. Entonces, me gustaría conocer cuáles son las medidas adoptadas por el Estado. Si hay debates sobre, por ejemplo, la adopción de protocolos para el adecuado uso de la fuerza estatal, evitando el uso arbitrario, indebido y desproporcional. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Flavia. Bien, como las exhortaciones del comisionado Hernández en calidad de relator y las preguntas de la doctora Flavia han sido como más dirigidas al Estado. Vamos a empezar por darle el uso de la palabra al Estado para que por favor nos colabore con las respuestas y luego le trasladamos finalmente a la sociedad civil. Entonces, por cinco minutos, señora procuradora, por favor, y la delegación. La viceministra de Derechos Humanos dará respuesta a esta pregunta. Bueno, recogiendo algunas de las preguntas y observaciones que se nos han realizado. Primero, en relación a lo que señalaba el comisionado presidente, Luis Ernesto Vargas, quisiéramos aclarar lo que literalmente, pues, voy a volver, me voy a permitir volver a leer, de la presentación de la procuradora, en donde se hace referencia a la participación de Maras y Pandillas. Lo que planteó la procuradora es que durante el periodo pre y postelectoral se detectó la participación de Maras y Pandillas, quienes aprovecharon la situación para realizar actos de violencia. Es decir, en ningún momento se está generalizando que los actos que se cometieron o las personas que cometieron o se supone que hayan cometido algún tipo de delito, sean miembros o son miembros de Maras y Pandillas. Entonces, solo queremos hacer esa aclaración. Luego, sí, también transmitirle al comisionado Joel Hernández, que, bueno, en lo particular yo soy parte de la mesa de Derechos Humanos, del diálogo político, y tenemos como documentos de referencia básico precisamente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y desde ahí estamos partiendo en muchas de las discusiones que se están dando en la mesa, ¿verdad? En cuanto a lo planteado por la comisionada Pio Bezán, en relación a las investigaciones de los 22 civiles que perdieron la vida, debemos mencionar que todos estos expedientes investigativos se encuentran, fueron trasladados de la Dirección Policial de Investigación, ¿verdad?, al Ministerio Público. Actualmente, pues, se encuentran precisamente, pues, en etapa de revisión y de preparación de requerimientos fiscales. De hecho, ya se presentó un primer requerimiento fiscal hace más o menos dos semanas contra un policía por la muerte de un menor. Entonces, pues, eso va en proceso. De igual forma, el tema de las muertes es otro de, valga la redundancia, los temas que se han considerado para discusión dentro de la mesa de derechos humanos, ¿verdad?, del diálogo político. En cuanto al tema de la amnistía, sí debo señalar que dentro de la mesa de derechos humanos del diálogo, pues, el primer análisis ha sido, en razón de nuestra legislación, ¿verdad?, bien lo mencionaba la procuradora en su intervención, en razón de lo que establecido en la Constitución de la República y en el Código Penal, pues, sí los delitos por los que se han presentado requerimientos contra estas personas, ninguno de ellos tipifica como un delito político, ¿verdad? Entonces, ciñéndonos a la legislación, digamos, nacional, pues, no es un tema viable desde ese punto de vista, ¿verdad? Sin embargo, ha quedado igual abierta la discusión y se ha elevado a un máximo nivel porque precisamente habría que hacer un análisis mucho más profundo, ¿verdad?, ya invocando legislación internacional para, pues, considerarlo. Y en cuanto al uso indebido y desproporcionado de la fuerza que menciona la comisionada Flavia, debemos mencionar que se han presentado 18 requerimientos fiscales ya contra policías y militares precisamente por ese tema. Así que, no, acá nos acompaña también la directora del Instituto Nacional Penitenciario, si nos gustaría, no sé si tenemos unos… Se acabó el tiempo, cinco minutos, qué lástima, pero… Ok, bueno, muchas gracias. Discúlpeme, ¿qué es un requerimiento fiscal, señora viceministra? ¿Perdón? ¿Requerimiento fiscal qué es? Es la acción que interpone, mediante la cual acusa el Ministerio Público a las personas ante los juzgados competentes. Pero fiscal, ¿qué significa? ¿Puede ser investigación también de carácter punitivo penal? Sí, 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 lo es. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, la sociedad civil, entonces, tiene sus cinco minutos. Ok. Bueno, voy a tratar de hablar, a ver lo que puede ocurrir. En primer lugar, quiero decir que el diálogo que se está realizando tendría que pasar primero por hablar del fraude electoral, ¿verdad? Eso no se está haciendo y, por lo tanto, lo que pretende es legitimar la reelección. No sé cómo abogados y abogadas pueden pretender decir que la reelección es legal cuando nuestra Constitución de la República dice que es totalmente ilegal. En segundo lugar, el artículo 59 dice que la persona de la Constitución de la República, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Ustedes tienen 22 reportes de asesinatos. Nosotras, como organizaciones de sociedad civil, tenemos 33 personas asesinadas. Y a este tiempo, ya casi un año, solo hay un requerimiento fiscal, que es por el del joven, el menor de edad, Virgilio Yared, que fue asesinado en Agua Blanca Sur. Los otros requerimientos contra policía son por allanamientos, abusos de autoridad, que la misma fiscalía lo que dice son delitos chastas, que sabemos que la policía no va a ir a prisión por esos delitos, ¿verdad? Pero que están tratando de hacer un trabajo. En cuanto a lo que en el caso de Johnny Salgado, que es un preso político, porque para nosotros es un preso político y luego mi compañero Carlos lo va a explicar, Johnny no sabe leer ni escribir y lo amenazaron con golpearlo si él no firmaba el acta de lectura de sus derechos, porque ni eso habían hecho al momento de su captura. A él lo están acusando del robo, ¿verdad? De que lo encontraron con un arma de fuego y un escudo. Y él fue capturado en su casa. De los 10 personas que estuvieron, de los 11 presos políticos de Pimienta, 10 estuvieron en Ilama. Estuvieron 16 días durmiendo en el suelo. Fueron rapados. No tenían comunicación con nadie y estuvieron desnudos. Esas son violaciones graves a los derechos humanos. Yo quisiera referirme al hecho de que no desconocemos el debate académico que hay en torno al concepto de presos políticos y el contexto actual en las Américas relacionado con la crisis de la democracia, pero que también conocemos perfectamente el uso del derecho penal que se está haciendo en este contexto para criminalizar y perseguir la protesta pública y perseguir el derecho de manifestarse. Entonces, bajo ese contexto, también igualmente reconocemos que hay una crisis profunda de carácter político en nuestro país que, producto de la evolución de cómo se ha ido manipulando tendenciosamente el Código Penal y el Código de Proceso Penal, en este contexto todos los delitos han sido utilizados de forma conexa, de tal manera que esa es la razón por la cual, desde nuestro punto de vista, las personas que han sido perseguidas y criminalizadas en este contexto político caen bajo esta noción. No sé si quedará tiempo, yo solo quiero aclarar el sentido de que cómo funciona el Poder Judicial y el Ministerio Público acelera los casos contra opositores políticos, presenta requerimientos fiscales y los envía a las cárceles, en tanto a policías o funcionarios públicos que tienen que ver con estas violaciones, pasan años y años, no presenta requerimientos fiscales y los que presenta, estos no van presos. La vida de las personas ha cambiado increíblemente, estamos hablando de presos políticos, de la situación de violaciones de derechos humanos, pero quiero hacer mención, y creo que ustedes lo escucharon, el testimonio de don Elvin Santos, está en silla de ruedas, o sea, su vida ha cambiado totalmente, su entorno familiar, porque ahora él no puede caminar, ha perdido la movilidad de toda su parte izquierda. Así, hay otros muchos casos de los cuales todos que ya estaban empobrecidos, ahora se agrava más su situación con todas estas violaciones que cometieron policía nacional y militares. Kenia, disculpa. Sí, solo un segundito a la Honorable Comisión, decirle que inste al Estado de Honduras a respetar el principio de legalidad. Esto es porque en los casos de los presos políticos que han sido llevados a órganos jurisdiccionales, como lo ha dicho mi compañera, los órganos jurisdiccionales se ha violentado el derecho a un juez natural, y estos jueces naturales han dicho que estas personas están privadas de libertad y en cárceles de máxima seguridad porque cometieron delitos conexos a lo que dice la ley de órganos jurisdiccionales. Entonces, solo para terminar, que se inste al Estado de Honduras respetar el principio de legalidad. Bueno, muchísimas gracias a los intervinientes. Primero de todo lo felicitamos a los miembros de la sociedad civil. Siempre se requiere valentía, siempre se requiere tener principios muy sólidos para venir y asistir, poner la cara y hacer esta clase de denuncia. Y segundo, para el Estado, sí, por supuesto que hay una exhortación. Señora procuradora, señora viceministra, decirle la verdad que sí, lo hacemos con todo el afecto, todo el cariño, pero cumpliendo, por supuesto, la misión que a nosotros nos corresponde, que por supuesto que este tema del principio de legalidad, de debido proceso, de contradicción, de garantías de derecho de defensa de las personas, en el máximo de garantías, de derechos, como que todo tuvo origen en protestas sociales, sí queda para que, por favor, lo piensen bien, insten a sus autoridades judiciales, penitenciarias, pero que son personas, las personas que normalmente impulsan, participan en protestas sociales, son personas que normalmente están más pendientes de las cuestiones sociales, de su propio Estado, de la defensa de la democracia que de la comisión de delitos. Entonces, sería muy importante que se les garantizara al máximo el debido proceso y el principio de legalidad que está pidiendo la sociedad. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes su asistencia y dentro de 12 minutos empezamos la siguiente. Sólo la venia de la honoración… … que están privadas de libertad y ratificar el deseo de continuar abiertos al mejoramiento de los derechos humanos, siempre con la debida objetividad e imparcialidad. Sí, señora procuradora, qué pena, pero se me había olvidado decirles que esperamos dejar que dejen consignados todo por escrito. Muy bien, gracias. 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 Gracias por ver el video.